Le damos banderazo de salida a este programa que va a estar largo y aparte empezamos tarde, así que le metemos doble tracción. Y empezamos con uno de los temas más polémicos, no sólo de esta semana, sino sobre todo también de la semana anterior. El escándalo del padrecito. Un breve resumen así, rapidísimo, el caso del padre, del obispo, Salvador Rangel. Póntelo por acá, Salvador Rangel. ¿Qué pasó con él? Rapidito, se perdió este señor, empieza todo a hacerse un escándalo, empiezan a decir porque él había hablado del tema de la seguridad, había hablado mal en contra de la 4T, mal en contra de López Obrador. Y entonces empezó la narrativa, ¿no? El desgraciado de Palacio Nacional mandó a callar al pobre obispo, al pobre padrecito, sólo por moterse en el tema electoral. Ya vieron cómo ya nos estamos volviendo a la dictadura. Bueno, pasan las horas y resulta que la nota baja de tono y dicen, Oye, apareció el padrecito. ¿Pero qué pasó? Explícame, no, está bien, todo bien. No, sí, sí, sí. Todo parece que fue un secuestro exprés. Ah, ok. ¿Pero está bien él? Sí. Sí, está internado, pero no han dicho nada. ¿Pero internado por qué? Si fue un secuestro exprés. Eh, sí, pero luego decimos. Bueno, pasan los días. Sale el encargado de seguridad allá en Morelos, porque él es de Guerrero, pero apareció hasta Morelos. Y dice el encargado de seguridad, pues sí lo encontramos al padrecito, lo encontramos en un motelito donde estaba inconsciente, lo encontramos con de las que volvieron loco a Calderón, lo encontramos con de las que volvieron loco a Fox y con pastillitas azules y un video donde entró con un caballero. Bueno, ¿no? Dices tú, ok. Y todos pensamos, bueno, pues ya, eh, no sé, eh, todo esto ya se va a dejar ahí para que no haga bulla. No, 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 no. Salió a los dos días el señor y lanzó este comunicado. Ponlo, por favor. Yo, Monseñor Salvador Rangel Mendoza, obispo emérito de la diócesis de Chilpancingo, me dirijo a todo el pueblo. Desde haber hecho oración, después de haber hecho oración, meditado, consultado con mis seres queridos, tanto del clero como laicos, y en razón de que lamentablemente de mi vida, edad, salud, están en condiciones desfavorables, siguiendo los principios evangélicos de nuestro señor Jesucristo, que perdonó a las personas que lo traicionaron, lo vendieron, lo juzgaron, lo torturaron y lo asesinaron. Con todo mi corazón perdono así a todas aquellas personas que me han hecho daño por los hechos de los que he sido víctima. Víctima, ok. Así como aquellos que han revictimizado producto de la desinformación. Por lo tanto, en ejercicio de mis derechos, no presentaré denuncia contra las personas que tanto mal me han hecho y pido a los medios de comunicación me comprendan y respeten mi decisión. Es decir, decía el padrecito que todo era mentira, ¿no? Que no iba a presentar denuncia, que nos perdonaba a nosotros los, de verdad, que estábamos ahí peor intentando prenderle fuego, ¿no? Al pobre padre. Y ya de ahí salen una declaración de los paramédicos, los que lo atendieron, los que lo encontraron y empiezan a confirmar todo. Y empiezan a decir que sí, que le encontraron substancias en el cuerpo, que lo encontraron junto a un paquete de seis preservativos, con pastillitas azules, con geles lubricantes, entre otras cosas que no hay que ser más explícitos. Ya sabemos a qué iba el padrecito al motel con otra persona. Después de eso, salió la voz de los chayoteros. Y el día de ayer hablaba el señor, este, ¿cómo se llama este güey? Leo Zuckerman. Y escuchen lo que dijo en este tercer grado. No les puedo poner el video, pero les voy a poner una imagen. Pero pongan atención, justificando totalmente al sacerdote. Ponlo, por favor. ¿Qué tiene de malo que un señor obispo... Está muy bajo, ¿no? Vamos a suponer que fue cierto. Que entre un motel con otro hombre y consuman cocaína. Es que ese no es el fondo. Pero el hecho de que un obispo haga con su vida un papalote, su vida privada, a mí no me importa. ¿Qué tiene de malo? A ver, ¿qué tiene de malo que un señor obispo entre a un motel? Vamos a suponer que fue cierto esto. Que entre a un motel con otro hombre y consuman cocaína. Es que ese no es el fondo. Pero el hecho de que un obispo haga con su vida un papalote, su vida privada, a mí no me importa. A mí también. ¿Qué tiene de malo? Ay, 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 ay. O sea... O sea, que el padre haga lo que quiera. Que se meta a un motel. Que vaya con otro hombre. Que consuman toda la coca del mundo. ¿Qué importa si son mayores o menores de edad? Si son niñas o niños o lo que sea. A mí qué me importa, ¿no? Esa es su vida privada. Y decía uno, verdaderamente que es algo escandaloso. Pero por lo menos ya habíamos dejado la estupidez del secuestro exprés de lado. Bueno, pues hoy Ciro, literal, se monta en su macho y vuelve a reforzar la narrativa. Y dicen que todo apunta en las últimas investigaciones hechas por Uriel Carmona, el fiscal que encubre a feminicidas en Morelos. Que sí fue un secuestro exprés. ¿Sabe por qué? Porque le robaron las tarjetas de débito y crédito al padrecito. Vamos a escuchar lo que dice Ciro y ahorita venimos a hacer un resumen rapidito de qué fue lo que sí pasó. En un par de semanas, hace dos fines de semana, hubo un hecho con el obispo emérito de Chilpancingo, Chilapa, con Monseñor Salvador Rangel. No quedó claro qué fue lo que ocurrió. Hubo una declaración insidiosa por parte del secretario de Seguridad de Morelos, que trató de llevar los hechos a un nivel personal sexual de Monseñor. La Fiscalía de Morelos habló en un principio de un secuestro exprés, pero luego se replegó y ya no dio más información con el argumento de que no podía interferir con la investigación. En fin, pasaron diez días y el miércoles, Monseñor Salvador Rangel, en su derecho, como persona afectada, difundió un comunicado muy breve en el que dijo esencialmente que perdonaba a las personas que le han hecho daño, así dijo que me han hecho daño por los hechos de los que he sido víctima, así como aquellos que me han revictimizado producto de la desinformación. Yo les comparto que como mayor dato también la Fiscalía últimamente en un segundo paso volvió a expresar que había todos los elementos para considerar un secuestro exprés. Siguen entonces reforzando la idea, la bendita idea del secuestro exprés. Pero a ver, vamos a hacer un resumen de lo que, muy rápido, porque no les voy, hoy tenemos muchas notas y no puedo tardar más de ocho minutos en cada una y llevo siete. Este, ¿qué fue lo que realmente le pasó al sacerdote? Rapidito. El sacerdote, y perdón, para los que profesen la religión católica, me sumo, yo también soy católico, me estudié en una escuela de monjas, no lo practico como tal, pero, pues sí, pues sí que hay un respeto, pero una cosa es la religión que profeses y otra cosa estos padrecitos puercos, no tienen nada que ver con la iglesia, se pasan por encima todos, pero bueno, es lo de menos. ¿Qué es lo que pasó? El padrecito andaba cachondo, contrató a una persona, conocidas en el argot como Skorts, contrató a un muchacho, se van al motel, pasa lo que tenga que pasar, a un chico, un damo de compañía, y el chico lo terminó asaltando, porque se metió con la persona equivocada, eso es todo, no pasó, no intentaban, lo asaltó el, pues sí, el damo de compañía, el Skórtomo, le quieran decir, y ahora intentan vender la idea, ¿no?, de que, ay, es que sí, intentaban secuestrar al padrecito, quién sabe para sacarle qué, bueno, ya sabemos al padrecito los gustos que tenía, y ya sabemos, pues, cómo fue lo que realmente pasó. ¡Vámonos!